Ahí me dice Disculpíose Deshonestarlo Es necesario Decir unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Y no hay que hacer Y no lo hacía conmigo Y apoyo por ser Un poco más amable El rey me diste sabe Por ti en realidad unas cosas No quiero que le pase Lo que pasó contigo Y que se me pierda en el cielo Hoy lo que lo ha conseguido Le gusta mucho Que me lleve el serenata Que ahora despierta Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa cosa roja Peces que vayas De que vayas La vuelve loca Que nunca tú vuelves Por no respirarte Pero ya más siendo Que vuelves a olvidarte Que nunca prunce Por tomarte Traicionarte Eres tu mi amigo Eres soñada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!